You know I'm just too flat away If you wanna, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got all that to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando Quiero decir ¿Por qué se podría ser el amor de la bandera?